Conmemorando el 203 aniversario de Independencia Patria en el municipio de Concepción, en el departamento de Intibuca, los niños, jóvenes y adultos vieron presente en esta gran celebración. Desfilando desde horas muy tempranas por las principales calles del municipio, bajo un radiante sol que motivó a grandes y chicos a unirse a este gran desfile, el cual llena de mucha satisfacción, alegría y entusiasmo a toda la población en diferentes países del Istmo Centroamericano. ¿Cuál es su mensaje a la población para que siga siendo independiente? Siempre ser un buen patriota, siempre por Honduras. La pobreza injusta, 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 Cabe recalcar que los niños y jóvenes llegan a un proceso de entrenamiento arduo para poder participar en estos desfiles, en los cuales lucieron trajes confeccionados elegantemente, para ser lucidos en esta fecha tan especial. Llenar. 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 Dar. Llenar. Sus autoridades municipales, encabezadas por su alcalde municipal, Wilmer Santos, llevan las palabras iniciales para perturbar tan importante evento. El cual culminó en horas del mediodía, después de presenciar la participación de todos los altos preparados para esta gran celebración. Santiago Javier Velázquez, Edward Fernando del CID, José Ramírez Martínez, Alex Nátano de Díaz y Manuel de Jesús Leque, acompañados por el miembro de la policía Milita. ¡Fuerte de aplauso! ¡Fuerte de aplausos! y va de vuelta Maestro Pino Tejeda Estos son los diferentes jóvenes que integran la escolta Sentimientos cruzabronta Bailando punta, mi gente se junta Y no falta quien haga la pregunta ¿Qué quiere decir Guantaneguito? Yupi pati, yupi pati Saludos al público, ¿verdad? Un poquito de más espacio, por favor Para que puedan hacer La presentación Con sobrosuras del polo norte hasta el polo sur Europa, Asia, África, Oceanía Y toda América de Londres Aplausos Saludos al público Sí Guantaneguito Yupi pati, yupi pati Uli wani wanaga Yuppe, yuppe Guantaneguito Yupi pati, yupi pati Uli wani wanaga Yuppe, yuppe Guantaneguito 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 Si tu quiere bailar Sopa de caracol Con la cintura mueuvela Con la cadera mueuvela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si lo que quieres es bailar, si lo quieres es bailar Si lo quieres es bailar, si lo quieres es bailar Si lo quieres es bailar, si lo quieres es bailar Si lo quieres es bailar, si lo quieres es bailar Si lo quieres es bailar, si lo quieres es bailar, si lo quieres es bailar Con el medio de la incendia, tiene riqueza chispa En la riva viva, chequea como se vendía Para eventos HN, cubriendo los mejores eventos a lo largo y ancho del país Leicester ha elaborado